La pregunta que muchos estadounidenses desempleados se hacen en estos días cruciales es si será extendida la asistencia extra de 600 dólares de seguro de desempleo que actualmente reciben millones de trabajadores, pero que está a punto de terminar a finales de julio. El Congreso estadounidense retoma hoy su actividad y comenzará la negociación de un nuevo paquete de estímulo económico. Legisladores de ambos partidos proponen una serie de proyectos de ley que incluyen extender los beneficios a los desempleados, pero con algunos cambios como reducir esa ayuda. Algunos parlamentarios republicanos se oponen a extender los 600 dólares extras porque dicen que desalienta a algunos trabajadores a regresar al trabajo porque ganan más dinero al quedarse en casa. Otros proponen que solo sea lo suficiente para que el dinero extra compense los salarios perdidos. Entretanto, muchos de los que apoyan una extensión aseguran que este beneficio es importante para los millones de desempleados que se han visto afectados. El Congreso estableció esta ayuda adicional el pasado mes de marzo para los trabajadores que perdieron sus empleos como resultado de la pandemia. Se espera que el Congreso estadounidense tome una decisión sobre su futuro antes de que venza el próximo 31 de julio. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.